No, eso es un taxi. ¡Es un taxi! Sí, tío, de mi vida y eso, ahorita que nos regresamos. Así, con Azoro, los habitantes de la ciudad de Cárdenas, Tabasco, miraban cómo en distintos lugares, tráileres, camiones, unidades de transporte y automóviles, ardían en llamas. En las primeras horas de la mañana, hombres armados y encapuchados atacaron con violencia, despojando a choferes de sus unidades, incendiándolas e impidiendo el tránsito vehicular en al menos cuatro tramos carreteros. La carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, la Cárdenas-Comalcalco, Cárdenas-Villermosa y Cárdenas-Wimanguillo. Todo en respuesta a un operativo en el que fue detenido Salvador N., líder de una célula criminal, y se aseguraron armas, cartuchos y vehículos. Esto se supo en principio por las amenazas que dejaron en algunas cartulinas y después por el parte rendido por las autoridades de seguridad. Una de estas amenazas tocó directamente a las puertas del coordinador municipal de protección civil, Gustavo Carmona, cuya vivienda y vehículo recibieron al menos 10 impactos de bala. El funcionario y su familia resultaron ilesos. Fue un amanecer caótico para la Chontalpa tabasqueña. En el transcurso de la mañana, autoridades escolares decidieron retirar a los alumnos de primarias, secundarias, bachilleres y de la Universidad Popular de la Chontalpa. Con base en informes policiales, en total fueron 10 unidades vehiculares incendiadas, entre ellas cuatro tráileres. Pasado el mediodía, retornó la calma a la ciudad de Cárdenas, pero prevaleció la tensión y el miedo. José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca.